¿Qué es la enfermedad de glaucoma? Y lamentablemente más de la mitad de estos los desconocen. La pérdida de visión debido al glaucoma es irreversible, pero se puede prevenir si es detectado en etapa temprana y tratado oportunamente de forma médica o quirúrgica. Dentro de los principales factores de riesgo que hacen más probable su aparición es tener una presión intraocular elevada, antecedentes familiares de glaucoma y edad mayor de 40 años. También pueden relacionarse con ciertas enfermedades como miopía moderada, diabetes, hipotensión arterial, migraña o ser secundario a ciertos medicamentos y procesos inflamatorios o incluso después de un trauma o alguna cirugía ocular. La mayoría de los pacientes con glaucoma temprano no tienen síntomas y puede perderse mucha visión periférica antes de que el paciente note su discapacidad visual. Pero en algunas ocasiones cuando la presión intraocular sube abruptamente se puede presentar visión borrosa, ojo rojo, dolor ocular y percepción de los de colores. La evaluación integral del nervio óptico es la clave más importante para detectarlo. Actualmente contamos con la tecnología necesaria para establecer el diagnóstico, poder clasificarlo y determinar si ha habido progresión del daño. Para lograr un control adecuado de la presión intraocular, actualmente contamos con múltiples tratamientos médicos, tratamientos láser, cirugías filtrantes e implantes valvulares. Gracias por ver el video.